Hace tanto tiempo que no he estado allí en Madrid Hace tanto tiempo que he dejado de sufrir De Madrid tengo que salir Quiero respirar Pero me entretengo con amigos en el mar Hace tanto que me fui de mi ciudad Dicen que Madrid te mata y no es por la polución Saliendo cada noche de marcha no termino la canción De Madrid tengo que salir Quiero respirar Pero me entretengo con amigos en el mar Hace tanto que me fui de mi ciudad Dicen que mi ciudad Como iba a pensar que te echaría de menos Si cada vez que vuelvo tengo ganas de salir Si no fuera por tus barras Si no fuera por la gente Por aquellos que yo amo Y los que hemos enterrado Hace tanto tiempo que no he estado allí en Madrid Hace tanto tiempo que he dejado de sufrir Hace tanto tiempo que no he dejado de sufrir